Chau, 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 chau. Una vez más me toca dar el corazón. Te darás más si ver lo que haces con mi amor. Pero hoy, no, no me volverás a pasar Hoy, no, hoy no me verás llorar Ella no me ama, qué dolor No le interesa que yo sea feliz, sea feliz Una tragedia que es este amor Una tragedia de principio No, por esta vez te tocará sufrir solo a ti No imaginé la cara que ibas a mostrar Siempre soñé poder contar con tu realidad Hoy, hoy descubro tu verdad Hoy, no, me esté mostrando que estás llena de realidad